¿Por qué no? Buenos días, padres, familiares y demás aquí presentes. La facultad de la escuela Martín Gebron se complace en darle la más cordial bienvenida a los actos de graduación de la clase graduanda. El mejor de mis primeros recuerdos. La cara de un ángel de carne y hueso. ¿Vico? Mi mamá. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Por qué no quieres subir con ella? ¿No quieres? ¿Por qué no? ¿Tú te acuerdas cuando yo te dije a ti que tú tenías un premio bien grande? Pero bien grande, bien grande, bien grande. Como esta escuela. No, como esta escuela no. Como todas las escuelas. ¿Te acuerdas? Por eso tienes que subir. Vamos. La escuela Martín Gebron se enorgullece en anunciarles que nuestro próximo estudiante premiado ha sido declarado por el Departamento de Instrucción Pública como el estudiante más sobresaliente del Distrito de San Juan. Y su nombre es Luis A. Lozana. Y en ese momento recibí mis primeros aplausos. Ese fue el momento que inicias dos cosas que marcaron mi vida. Lo rico que se siente ser celebrado y la confianza exagerada en mis propias capacidades. De hecho, demasiada confianza para mi propio guiño. ¿Te gusta pelear? Venía conmigo. ¡Para, venía conmigo! ¡Súmame! ¡Tú no eres guapo! ¡Súmame! ¡Grafi, tranquilo ya, por favor! No, que se tranquilice él. Él es el que se tiene que tranquilizar. Me tienes alto, te lo juro por mi madre santa. Una más que hay que te lo voy a reventar. Para que lo sepa, estoy harto ya. La última. Porque él se tiene que robarle el show en todas. Que no se ha puesto un calzoncillo rojo en el salón de matemáticas para decirme el Mahoma. Haciéndose pasar por el superman. ¿Tú quieres ser el superman? Ven, te voy a tirarte a tu mujer. ¿Tú quieres ser el superman? Te tiro para ver si vuelas. Disciplina es lo que tú necesitas, ¿oíste? ¿Sabes qué? Miraba los ojos. El sábado te vas para el parque de pelota de la barriada con tu hermano Jay para el equipo a jugar. Pero, papi, a mí no me gusta la pelota. ¿Y por qué un carajo que no te guste la pelota? Te dije que vas el sábado a jugar. Porque tú te vas a enderezar sí o sí, ¿oíste? Ya está bueno. Tú lo que necesitas es disciplina. Te guste o no, sábado es la pelota. Y tú no vengas a tirar toallas. Ya estás defendiéndolo. Sábado dije y se acabó. Dirigente, permiso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Buenas, buenas. ¿Crees que estamos buscando a Vico y no lo veo? A Vico. ¿Qué? ¿Usted no lo sabía? ¿Sabe el qué? Bueno, que hace una semana a Vico dejó el equipo. ¿Cómo acaso una semana dejó el equipo? Sí, en una práctica. Se fue la bola volando, se ofreció a buscarla. Con toda bicicleta se fue. Y todavía la verdad estamos esperando que regrese. Me sé que ustedes sabían. Bueno, según me dicen, aparentemente está en el teatrito ese del municipio. Ahí lo puede conseguir. O sea, que yo digo pelota y él está en el teatro. Te lo voy a esbaratar. Cada paso que ya le dé. A su lado yo estaré. Sí, por favor, no le vayas a tirar. Por favor, desestrenarse. Por el bien del reino. No lo permitiré y la defenderé. Porque la amo. Pues morirás por mi espada. Papi, dejé la comida hecha por si acaso. Papi, ¿me voy? No, mira este. Páldame la maleta. Vico, Vico. Ay, Dios te bendiga. ¿Cómo estuvo ese viaje? Bien, un poco no me quedo, pero bien. Ah, bueno. Mira, hermano. Mira eso, mira lo que están repartiendo por ahí. ¿Están listos para eso? Eso lo sabremos cuando estemos ahí. Mira, oye, sí. Donde quiera están tocando tu música, ¿sabes? Es más, en cada esquina. Dicen que todo Puerto Rico está tocando tu música. ¿En guste? Sí. Pero, oye, papi, ¿las escuchó? Toditas, toditas las palabras. ¿Pero qué dijo? Vamos, que sea el que te lo cuente más tarde. Vamos. Mira quién está aquí. Oye, la musiquita esa que tiraste. Es chévere. Esa nena es la misma carita, el pai. Que yo espero que no sea tan traviesa como es, porque imagínate tú. Enfermera, despertó. Traiganlo tú. ¿Qué ustedes hacen en Santo Domingo? No estás en la República, Vico. Estás en Puerto Rico. Buenas tardes. Buenas. Vengo a decirles que en Santo Domingo inmovilizaron muy bien la pierna, pero le acabamos de encontrar una infección. Entonces vamos a tener que removerle un tendón bien importante para el funcionamiento de la misma. ¿Pero cómo es eso, doctor? Bueno, lo que pasa es que la fractura de la tibia está en tres puntos, ¿ok? Y esto se va a tardar mucho en recuperar. Aparte que él tiene que ponerle su parte. Mira, nosotros tenemos muchos compromisos, Tony. Tiene que grabar otro disco. Lo que pasa es que eso de los compromisos va a tener que esperar. La salud del paciente es primero. ¿Siente el dolor? Pues ya mismo envió a la enfermera para eso. ¿Está bien? Tita. Tita, abre la puerta, por favor. Sandra, ¿qué pasó? Es Vico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Vico? Vico está bien, vale. Necesita ayuda. Yo no puedo ya sola. No puedo. De a fin. ¿Pero dónde está? Yo no sé. Yo no sé. Él se fue. Nosotros tuvimos una discusión y se fue, se fue, se fue. Yo no puedo más. Yo necesito que usted me ayude. Tranquilo. Quédense aquí las dos, tranquila, que yo me imagino donde él tiene que estar. Yo lo voy a ir a buscar, ¿está bien? Tranquila. Tita, no empieces. Déjame regalar esto a mí, chica. Hombre, ¿eh? Vico. ¿Qué, Vico? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Rafa, don Rafa. Don Rafa. ¿Qué pasó? ¿Dónde está don Rafa? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? Vico, mano. ¿Qué pasó? Lo encontraron bien mal. Te lo dije. Te lo dije. ¿Qué pasó? Espérate. Guadame. No, guadame. Cuando se arrebatan. Pero no soportan que les hablen de las consecuencias que matan. ¿Tú vas para tu apartamento o a dónde te llevan? Sí, yo voy para casa, pero déjame ver a papi primero. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal? Mami, por favor, si me entiendes, si me escuchas, mira para el lado. Yo voy a estar bien, mami, yo voy a estar bien, y papi también, vamos a cuidarle, papi, papi nunca va a estar solo, él nunca va a estar solo. ¿Te acuerdas del trofeíto que me gané en la grabación de primer grado? Tú siempre me viste como algo grande. Y yo me veía bien chiquito. Pero tú siempre grite algo en mí. Tú siempre grite algo en mí, mami. Y gracias. Mami, gracias. Mami, gracias.